Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, quítate las bravas Le voy a hacer un video especial Yo también No les va a servir, pero suerte Pienso que eres un pendejo Yo también Bye, güey, obvio nos vemos en el baby, ya lo arreglé con Chepe, nos van a dar la mesa que usaba Luis Miguel A ver, espérame, que me están entrando tres mensajes, es el pendejo de la abuela, a ver qué chingados quiere Hola Karime, ¿cómo estás? Te mando este video para ver si estás interesada en salir conmigo Te invitaré a una cenita, tal vez iríamos al cine, una buena charla, pero más que nada sería para tener sexo Yo soy considerado como una persona experta en sexo y no sé si sepas, pero yo inventé la posición del misionero invertido Bueno Karime, espero tu respuesta, adiós chiquita Hola Karime, ¿cómo estás? Pues a ver si querías salir conmigo a cenar, tú pagarías, no tengo dinero Pero después nos lo podríamos pasar muy bien Luego podríamos ir al cine, en donde tú también pagarías por lo de que soy pobre Y luego tal vez un cafecito que también pagarías tú por eso, pero nos lo pasaríamos increíble Besos Hola Karime Pues antes que nada te quiero dar mis defectos Estuve en la cárcel 15 años, sí, sí Tuve un novio en la cárcel también, bueno, más bien dicho fue novio de él, me forzó Mi papito me odiaba, me trató de vender varias veces Y mi mamita, dicen que la maté, pero nadie sabe bien Y mis cualidades son No tengo, no tengo cualidades Karime, pero pues a ver si quieres salir conmigo, adiós Chavos, pues que les cuento, que ya tengo al ganador y es Don Sebas ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? Uy, es que me mandó un video Hola Karime, ¿cómo estás? Mira mi pinga Karime La tengo dura por ti Está gritando tu nombre, Karime Mira mi pinga La tengo dura por ti Impresionante Eh, no, pues sí, este Impresionante ¿Dónde vas? Ahora sí que con su video no compito Y recuerda que hagas lo que hagas, quítate las bragas Ay, se terminó el video No se preocupen, perrecimos Den click aquí Y suscríbanse al canal de MTV para ver muchos videos ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? Dale click ya